¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué sientes esa mirada que va a tener? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué quiero saber si tú también sientes Lo mismo que querer, ¿por qué no vuelves mujer? Pasa ya mi amor, no seas de mí Que mi corazón no puede más sufrir Pasa ya mi amor, quiero sofrir Volver a tu lado No me dejes así Ya la vamos a saludar Volver a tu lado No me dejes así No me dejes así Y la vamos a saludar No me dejes así Y ese nombre La pequeña Armita Gartike Que sabe mamás sin constelicidades A nombre de sus padres serán Rubén Garnique Y las palmas, las palmas arriba La palma que suene, las palmas arriba que llegó ¡Agua! ¡Agua Marina, señores! A veces las fotos y repotos a Salón Carmen Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo te jugo con mi corazón Yo no sé por qué siempre me deja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¡Au! Por que siempre No voy a enamorarte Siempre pierdo ¡Au! No puedo amar Cuando amo a mí me pagan con traición ¡Au! No puedo amar Porque no sé por qué no tengo suerte al amor ¡Au! 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 Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo te equivoco mi corazón Yo no sé por qué siempre me deja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¡Ay! Por que siempre Cuando voy a enamorarme siempre pierdo ¡Ay! No puedo amar Cuando amo a mí me pagan con traición ¡Ay! Porque será, cuando voy a enamorarme, siempre pierdo, no puedo amar, cuando amo a mí me paga con traición. Se le quería a Pedrito, se le quería a Kevin, se le quería a Shabby. ¿Cómo está el periodo entero con las manos arriba? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las chicas solteras? Un grito. Se grita por acá de las mujeres, los varones con la mano para arriba. Rosa, que te traen las cumbias sabrosas. Aguamadrina. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor, no echaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía. Ya era mía. Y las palmitas arriba. ¿Dónde está la mancha más alegre? Un grito. ¡Vá a ver, 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 a ver. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando un vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! Y entonces, goza, solamente yo soy. Buenos amigos, rayo en la botella, goza. Arriba las manos, chicas, arriba esas manos. ¡Gózalo, gózalo! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, malo ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, malo ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Arriba esas manos, ¿dónde está la mancha de agua marina? Óyeme, yo quiero preguntar, ¿dónde están las chicas solteras? Nada más, soltería con la mano arriba, ¿ve? Dice, y una muertecita sensual, una muertecita sensual. ¿Cómo se goza, cómo se baila? Todo el Perú con las manos arriba. Todo el Perú con las manos arriba. Vamos a disfrutar de la música bonita, de la música de Gampe que te trae. ¡A la marina! Se apareció en mi ventana, la abogí con mucho amor. No echaba vuelo, era uraña, me sentí su protector. Ya era mía, todos los días cuidaba de ella. Prudigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando un vuelo se marchó. Tenía dolor, tenía dolor. ¡Ay, qué dolor! ¡Y las manos arriba! ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! ¡Y tú, el Perú con las manos arriba, alzando bailamos! ¡Qué rico! ¡Esta es la magia! ¡Qué aguabadina! No se sufrí, vas a llorar cuando te acuerdes. Maloma queena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mis penas. No se sufrí, vas a llorar cuando te acuerdes. Maloma queena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mis penas. Oye, para terminar, para terminar, ¿eh? ¿Dónde están los hinchas de agua? ¡De agua! ¡Y el Perú en pelo te quiere! ¡Gracias, Norte! ¡Gracias, Perú! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Maloma queena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mis penas. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes. Maloma queena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mis penas. Maloma queena, te creí buena. No te asombré si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tientamente, a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal este cariño tan sincero, nunca conseguirás que yo te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererte, doy cuidado que la gente de eso no se enterará. Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte, segurarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombré si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tientamente, a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererte, doy cuidado que la gente de eso no se enterará. Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte, segurarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte, segurarán de mí. Amor de mis amores, si dejaste de quererte, doy cuidado que la gente de eso no se enterará. Y que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte, segurarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererte, doy cuidado que la gente de eso no se enterará. Amor de mis amores, bien cualquiera que la gente de eso no seきたaré. Grupo cinco. Y seguimos, y seguimos. Y seguimos. Y seguimos. Amor sincero yo te vi, amor sincero yo te vi A cambio de nada Pero no bueno te ofrecí, pero no bueno te ofrecí Que tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Yo no juro nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Que no te ofrecí, nada No te ofrecí, nada No te ofrecí, nada No te ofrecí, nada No te ofrecí A sincero amor, cuando tú amas a ti A sincero amor, cuando tú olvidas a ti A sincero amor, cuando tú olvidas a ti Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Que tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor A sincero amor, cuando tú olvidas a ti A sincero amor, cuando tú amas a ti A sincero amor, cuando tú olvidas 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 a ti Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas Ahora que quieras regresar, ahora que quieras regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya no he combinado Así es el amor, cuando quieres lo quieres Así es el amor, cuando tú amas o te amas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Así es el amor Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Para Juana, Rosángela, Karina, Cheta y Kika Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Para Rosángela, Juana, Karina, Cheta y Kika Hinchas del grupo Néctar Ya ven y ya te olvidé Para la gente Petregal Para Raúl, Paúl y Diana Para Tata, Cacheta y Kike Con mucho sabor Pecadora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Que tu cariño está lleno de mentiras Que tu cariño está lleno de mentiras Sonido Sonido Villanueva Sabroso Amo Villanueva Salud, 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 ahora sí Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Y es el grupo de estar con cariño Para cablezar, callar El nuevo cable para producción de mesa Francisco y Jim con mucho cariño Te lo dice el club de estar Ay, sí Ella sabe, ella sabe Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo olvidaré Por mi cariño que se añorarán Aquellos labios rojos que yo besé Por mi nombre preguntarán Aquella muchachita al recordarla Siento un dolor por su amor Para cariño, 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 cariño Para cariño, 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 cariño Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo olvidaré Por mi cariño que se añorarán Aquellos labios rojos que yo olvidaré Por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recórdenla Siento un dolor por su amor No me olvidaré, no me olvidaré Dulce cariño, 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 cariño Y Dania, y en especial para Noemi, a para Naomi Sosa, prologación Arequipa, con mucho cariño. Ay, 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 así, ay, 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 y como goza. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo miré, o hay por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo besé, o hay por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor. No olvidarán, no olvidarán, no olvidarán, dulce cariñito. No olvidarán, no olvidarán, mi muchachita. No olvidarán, no olvidarán, dulce cariñito. No olvidarán, no olvidarán, mi muchachita. Con cariño Davis y Piero Orozco Para Rubén, para Alex Héctor Para Sandra, para Jackie, para Elba Saló, saló, saló Qué linda y hermosa madrugada ¡Vamos, guacho! ¡Arriba, guacho! ¡Arriba, guacho! Aquella muchachita que yo dejé Me suena porque no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo vencé Hoy por mi nombre reclutarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor por su amor Voy a olvidar, voy a olvidar Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita ¡Ay, no! No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Y no me olvidarás Y no me olvidarás Y no me olvidarás Y no me olvidarás Linda muchachita Y lo dice el grupo de Itara Y no me olvidarás Y no me olvidarás ¡Vamos, homás! ¡Buenas! ¡Zapato roto! ¡Vamos, homás! ¡Buenas! ¡Zapato roto! Ok, luce, luce, luce maestro Ok, saludo Terminó Ya nos vamos Amor Llevaron Gracias Rumbo al Hotel El Oscar Hotel Discoteca 307 Juraste querer, juraste Amarme por toda la vida Maldicando sombras Si te acaso no me refiria Y un juguete Que te divierte con el cual Tranquilas El mejor deporte De manera sana De hipocresía Si te bañas de este No me hagas daño Llevando tus engaños Con besos y abrazos Te lastiman Yo juguete Si te divierte con el cual Tranquilas Tu mejor deporte De tu más grande Es mi fortesía Nada, nada, nada Quiero decir Nada, nada Que te dé aquí Nunca, nunca, nunca Jamás Tú que no seré más Solo te tienes que ir Nada, nada Quiero decir Nada, nada Que te dé aquí Quiero ver con el cual Quiero ver con el cual Quiero ver con el cual Sal de mi vida Tu pactuador Tu hipocresía Muchas gracias Ya sabes Marca a las cuatro estrellas Grupo sin go Por un músico mejor Cecilia Peralta Por un DJ fan Corregidor Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos A las cuatro estrellas Pitucho en la alcaldía Con DJ fan Corregidor Porque en las cuatro estrellas Porque en las cuatro estrellas Pitucho en la alcaldía Ya no hay que ir A ti hay que ir Hombre de bien Corregidor Muy bien Salió Al toque Al toque, toque, toque Muy bien Y ya no vamos Señoras y señores Muchas gracias Gracias Monsefú Se despide Tu orquesta El grupo Cinco Monsefú Grupo cinco Monsefú Aquí hay Monsefú Corregidor Corregidor Te prometo Te prometo callarme Hasta vez humillarme Te prometo Quererme un poquito Y darme al fin mi lugar Te prometo Me aguanto A bien firme Tu olvido Y aunque hay sangre Mis labios Por Dios Yo te pido No vuelvas conmigo Te prometo Inmurarte Y prometo Olvidarte Como la mala Yerba Arrancarte De mi alma Y tener dignidad No te tienes que ir A pesar que te quiero Más te vale Y cumplan lo que yo Por ti ya no vuelvo Ni un dedo Hoy prometo Olvidarte Hoy prometo Borrarte Por la cruz de mi vida Te juro Por ti ya no vuelvo Ni un dedo Hoy prometo Olvidarte Hoy prometo Hoy prometo Morrarte A mi amor Y en mi nación Y en la cuna No vuelvo Conmigo Hoy prometo Olvidarte Hoy prometo Morrarte Yo prometo Que hoy Quemaré Tus retratos Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Así Para mí Cuenta Dos Dos Dios Para la vejita Prometo Olvidarte Muchísimas gracias Muy bien Muchas gracias Monsepú Y este es el éxito Señoras y señores Que no ha llevado A Europa Dos veces Estados Unidos Y toda Sudamérica El arbolito Y todos Con las manos arriba Todos Todos Con las manos arriba Ok Arriba las manos Arriba las manos César Nos vamos a la roya Mientras tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Y como dice Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquí el arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloró como un niño Aquí el arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquí el arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y ahora, y ahora, y ahora Todos quiero escucharlos cantar Porque si no cantan No vamos por mi vara Si no canta el público Con yo ni oro Con el arbolito No vamos, ok Vamos a ver Fuerte Quiero escuchar a todos Fuerte cantar, ok Arriba las manos Todo el mundo con las manos Arriba Perú, 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 Perú Arriba las manos Eh, pa, eh, pa Eh, pa, eh, pa Eso Allá Para mi gente Del hospital de Coyique Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Todo, todo, todo Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Para Davis y Piero Orozco con mucho cariño Y seguimos bailando, seguimos besando Vamos a ver las damas, arriba, ánimo chicas Eso, eso, eso es lo que quiero Recién llegaditos de Europa a la noche de ayer A las 12 de la noche recién llegó al Perú el grupo Delta Y ahora ya está con la gente aquí arriba Aquí está Johnny Orozco y los chicos del grupo Delta Arriba, 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 arriba Rico, 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 sabroso Eso, ahí, ahí, eso, ahí, ahí Por allá, por allá Y la gente Nos vamos a Arica Chile A voltear la chinita de César Navarro ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Y que siga Y que siga, que siga, que siga la cumbia Cumbia elegante Cumbia sabrosa Cumbia para bailar Cumbia para gozar Con el grupo Delta ¡Ey! Esos dos sojitos lindos, hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos sojitos, hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos sojitos, hechiceros César Navarro Esos dos sojitos lindos, hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos sojitos lindos, hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos sojitos, hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos sojitos, hechiceros Con sabor Con sabor Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que influenciarán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que influenciarán La presencia de alguien lindo del guapacito de la cundida, Johnny Orozco Y su grupo de car, Epo, 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 Rigo Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros, esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros, esos tus ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que influenciarán ¡Así va! Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que influenciarán ¡Así va! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias con los aplausos, Perú! ¡Apostemos que me caso otra vez! No hay corazón, come mi olita para amar Que suficar ya una penalidad que me da No hay corazón, come mi olita para amar Que suficar ya una penalidad que me da Así que dale, dale nomás, que una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás ¡Gimmy, ven! ¡Gimmy! 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 Y amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos y a las tres Y a la mañana, dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me canso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me canso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por en ingrata no seas así, una mañana no me has de ver Por en ingrata no seas así, una mañana no me has de ver 25 limones, es una rama Ya mereces 50 y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Hey, 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 Rupositao ¡Vamos ya! Para Nelson, y ahora, cumbia de oro Y ahora Negrita deja de ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Bailando te conocí, y me dijiste que sí Bailando te conocí, y me dijiste que sí A donde tú vayas olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Te quiero tanto amor, regresa mi lado Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Porque regresa mi lado, eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Y donde está la gente más alegre del puerto de Casua Arriba Casua, arriba Casua, arriba Casua Y los Bailando Goza, con el Grupo Cinco Como tienes tú, robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada Pobre Rander, soy un pobre caminante, que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero De tanto que te quiero Pero estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me curaba sin piedad, jugando ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me curaba sin piedad, jugando ardiente Yo tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerda, sino al contrario Yo no te nombré, tú te vas y a mí me dejas Por todo este dolor, quiero matarme Con otro nombre, tú te vas y a mí me dejas Por todo este dolor, quiero matarme ¡Gracias! ¡Estamos unidos! Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que hasta te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Vamos a seguir bailando el día de hoy Pero quiero preguntar ¿Dónde está la gente más alegre? A ver que me levante la mano arriba De una manera estúpida De una manera estúpida De una manera estúpida De una manera estúpida Tendría que llorar por ti Y me río como loco Tendría que llorar por ti Y mi amor me llenó una lágrima Y me río como loco Tendría que llorar por ti Y mi amor me llenó una lágrima Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti De una manera estúpida Te has jugado conmigo De una manera estúpida Te has jugado al destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti, no tengo ni una larga La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas La vida tiene jugadas con saliente La vida tiene jugadas con salرة Fuerte ¿Otra vez canta te dice? ¿Cómo? Díganle Fuerte, fuerte Ahí Caribeña, suena Díganle Estigo enamorada Cuéntenle Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir no lo olvide Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puede apagar dentro mío Díganle Estigo enamorada Cuéntenle Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi fe No lo olvides Díganle Que sigo Yo sigo Enamorada Corazón cerrado Corazón cerrado Y la mujer es un grito Vámonos cerrado No sé ya un viento que tú y yo ya no somos nada O que me siento feliz si lo nuestro quedo en nada Siguiente a tu camino que yo busco mi destino Y saber que lo juro por te exonar me lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te salvó Tu traición se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te salvó Ya me dejes a buscar, porque ya te voy a olvidar Mira que todo ese tiempo, siempre me traes con asma Ya me dejes a buscar, porque ya te voy a olvidar Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te salvó Tu traición se acabó, ya no juegas con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te salvó Arriba en la mano, palmas de todo sonando bien fuerte Arriba Arriba en la mano, palmas de todo sonando bien fuerte Por amar en tu corazón, de mi vida te saco yo Tu preciosa pato, que no juegas con el amor Por amar en tu corazón, de mi vida te saco yo Ya no me dejes a buscar, porque ya te olvidas Iré que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Ya no me dejes a buscar, porque ya te olvidas Iré que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Vamos cantando Tu traición se acabó, que no juegas con el amor Por amar en tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, que no juegas con el amor Por amar en tu corazón, de mi vida te saco yo Una mano para arriba, y aquí para allá Gozando, gozando, atacaos Hey, hey Go, go, go Que viva Catacaos señores Y ahorita, Lisset Chanarico, junto a Corazón Serrano Y ahora, para dedicarles esta canción Con mucho cariño La chinita del amor, desde el sur del Perú Y ahora, con mucho cariño Y ahorita, Lisset Chanarico Leslie Águila, la chinita de Corazón Serrano Y ahora, con la mano, manos arriba 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 Esa copa llena, quiero enviarme Amigo, él ha despreciado todo mi cariño Y se fue con la otra Amigos, ya no me interesa No me diga la gente, si estoy amando es por tu amor Amigo, ya no me interesa Lo que diga la gente, siendo borracha por tu amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Y en casa levanten su mano, arriba, arriba Amiga, dime por qué tomas Vamos a decir salud Salud en casa Y ahora levantando las manos, arriba, 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 arriba Amigos, sírvame una copa Esa copa llena, quiero enviarme Amigos, él ha despreciado todo mi cariño Y se fue con la otra Amigos, ya no me interesa Lo que diga la gente, siendo borracha es por tu amor Amigos, ya no me interesa Amigos, ya no me interesa Lo que diga la gente, siendo borracha Porque amor Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Estás sonando Para ti y para tu corazón Corazón Serrano Corazón Serrano Millarita Licea Narito La chinita La chinita del amor Muchas gracias Corazón Serrano Por la invitación Corazón Serrano En su concierto virtual en vivo Tu papá no quiere que salgas conmigo Dice que yo no soy un buen partido Que te tengo distraída Que te pasas todo el día Como un mal amor No me das Porque dices que no estudias Que a mi edad No hay que enamorarse nunca No comprenden que me amas Que me importa poco y nada Que nos digan sin parar Amor rebelde Así nos llaman Que no comprenden Cuando se ama Amor rebelde Dicen que somos Quieren prohibirnos Pero mis locos Dicen que te lleven a otro sitio Dicen que te lleven a otro sitio Jamás que no seré Jamás que no seré Que no van a censurarnos Que no van a censurarnos Cuando se amas Que no se amas Amor rebelde Amor rebelde Dicen que no se amas Quieren prohibirnos Pero mis locos Pero mis locos Quieren prohibirnos Quieren prohibirnos Quieren prohibirnos Pero mis locos Quieren prohibirnos Quieren prohibirnos Quieren prohibirnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Audiojungle. 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video.